¿Sabes lo que pasa cuando eliges la calidad de los neumáticos Michelin? Puedes confiar tu seguridad a quien más entiende del asunto. Y puedes seguir tranquilo, sabiendo que hay alguien cuidando de cada detalle. De cada imprevisto. Donde quiera que vayas. ¿Compraste los neumáticos que querías? Sí, compré Michelin. Y costaron menos de lo que pensaba. ¡Qué bueno! Michelin. La mejor forma de avanzar. ¡Gracias!